El día de hoy fuimos invitados a una tradición aquí en el municipio de Tlayacapan que es ir al adorno del niño dios Fuimos invitados por nuestros amigos de la cueva del gallo que les dejamos las redes sociales aquí en la descripción Y pues bueno vamos a ver de qué trata esto Todo empieza desde temprano en la mayordomía del niño dios La gente viene por un rico desayuno, desayuna y se alista para salir por este adorno al cerro de Siguapapalotzin En el municipio de Tlayacapan empiezan a alistar sus cuerdas porque se cuelgan a una distancia y a una altura muy alta para poder recoger este adorno La gente es traída en camionetas al poblado de San José de los Laureles a un lugar llamado Campamento Es donde se reúne toda la gente para empezar a subir el cerro e ir por este adorno Aquí por ejemplo podemos ver una camioneta que justo va en camino al campamento Y pues nosotros también nos dirigimos a este campamento Vean de hecho ya vamos a adentrarnos un poco al cerro y vean este increíble paisaje que nos deja ver este cerro Siguapapalotzin en Tlayacapan Nos dirigimos nosotros ya a este cerro Siguapapalotzin Nos vamos adentrando al sendero Vamos a intentar llegar a la punta Y de ahí vemos pues que hacemos y que grabamos para documentar pues esta tradición tan bonita Se suele ir en grupos de 3, 5, 6 personas o hasta más Porque ayudan a bajar la cuerda y a bajar a la persona que va a ir por el adorno a los árboles o a los precipicios En este caso nosotros íbamos con un grupito de personas pequeño Y algo también de esta tradición es que cuando llegas a la punta los grupitos empiezan a desperdigar por todo el cerro Por lo que no sabes por dónde se van la gente Y tú tienes que ir con un grupo a fuerza para no perderte en este cerro y pues en estos senderos Esta tradición se lleva a cabo el 23 de diciembre Que son vísperas de navidad y vísperas obviamente también del nacimiento del niño Dios Por lo que pues esta tradición solo se lleva a cabo pues el 23 de diciembre Que es el conocido ida al adorno pues aquí en Tlayacapan Y vean estos paisajes que te regala este cerro Siguapalotzin Y pues bueno ustedes comenten, déjenlo aquí en los comentarios si quieren que vayamos a este cerro Pues de excursión y mostrarles un poco de lo que encontramos Porque de hecho en este cerro también dicen que hay pinturas rupestres El camino suele ser un poco pesado Ya que son aproximadamente dos horas de caminata Es un sendero bien marcado Un sendero un poco pesado Y este día también la gente aprovecha para venir pues a pasear con su familia Un día de picnic, un día de campo Y se pasan un día increíble Este día 23 de diciembre En este punto del video nos dimos cuenta que nos venimos con el grupo equivocado de personas Ya que este grupo no venía al adorno Sino que más bien venía de excursión familiar a este cerro Por lo que pues decidimos intentar o tratar de buscar las personas que se cuelgan de los árboles A bajar el adorno tradicional de este cerro Pero pues bueno, no se logró Pero aún así venimos a grabar pues unas tomas a este cerro Y un poco de lo que es esta tradición Y pues ya esperamos que el otro año ya podamos grabar esta tradición correctamente Y documentar perfectamente esta bonita tradición de nuestro bonito municipio Tlayacapan en el estado de Morelos Y pues bueno, de todos modos les dejo con estas tomas que hice por aquí En la cima del cerro Siguapapalotzi ¡Gracias! 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 Y bueno, ahora nos dirigimos a unas pinturas rupestres que se encuentran justo por aquí Vamos a aprovechar para tomar nuestros desayunos, agarrar energía Y después pues regresar ya el descenso de este cerro Siguapapalotzi Y pues bueno, vamos a ver que nos encontramos por aquí Y ahora sí amigos, venimos llegando a las pinturas rupestres aquí en el cerro Siguapapalotzi El día de hoy nos acompaña nuestros amigos de La Cueva del Gallo Y nuestro buen amigo J. Miguel Galvez Lo encuentran en sus redes sociales en Facebook y en Instagram Y aquí nuestros amigos de La Cueva del Gallo que los encuentran en YouTube y en Facebook También van a estar grabando un video para sus redes sociales Y pues bueno, vean, estamos como en una tipo cueva mini O sea, es una cuevita pequeña Y aquí se encuentran en esta pared unas pinturas rupestres No sé, vean, ahí las tenemos La verdad es que ya se están erosionando por las lluvias, el aire, todo, la tierra Y pues bueno, no sé ustedes díganme de qué le ven forma a estas pinturas La verdad es que están muy bonitas Y pues bueno, ahora sí llegó la hora de desayunar unos ricos tlacoyos En este punto del video ya habíamos bajado y descendido del cerro Pero nos encontramos con algo muy lamentable ya que había pasado un accidente Habían dos personas que se habían caído pues del cerro Y no podíamos salir ya que estaba bloqueado pues por los cuerpos médicos y ambulancias Por lo que tuvimos que esperarnos y documentamos un poco esta parte del rescate De estas personas que estaban justo por la parte de ahí en medio Pues atrapadas Fueron dos personas las accidentadas Afortunadamente una persona sí pudo bajar a pie con una lesión pues en la cabeza Pero me parece que está estable y se encuentra bien La otra persona estaba inconsciente arriba del cerro Por lo que tuvieron que pedir el apoyo de un helicóptero para poder pues auxiliarlo Aquí encontramos a la primera persona que bajó de pie Fue auxiliar por los paramédicos Solo tiene una lesión en la cabeza Y pues va a ser llevada y trasladada a un hospital para su revisión Y pues bueno, vamos a seguir con este video documental De repente yo me quito de donde ellos estaban tomando el asunto Y me paso del otro lado para ver a su movimiento de la gente Desde que estaba en el estudio de la gente Desde que estaba en el estudio de la gente Desde que estaba en el estudio de la gente Y desde que estaba en el estudio de la gente Y se podía bajar para no disfrutar, despojarse Pero a lo que no es lo que se estaba en el estudio de la gente Y ya se estaba calabrando Y ya se podía bajar para que no se quede de la gente Porque casi todas las cosas que no puedo decir que la gente estaba en el estudio de la gente Y yo le dije que ahí está bien Porque ahí puedo ver que después no se quede de la gente No se quede de la gente Ah, eso es lo que se encuentra mi brazo le cae aca y me cae en la rebota de un pedo y me salió a la gorra, me salió a la gorra y me cae a un pedo y me cae a un pedo y me cae a esta ángel y me vea que su chavo como él estaba del otro lado ya supe que se le pide un pedo se le pide un pedo a un pedo y me vea mi carnal del Diego que ya estaba tirado y me cae a un pedo 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 pues nada más que nos relate por ejemplo cuantos accidentados fueron nos reportaron dos lesionados uno que podía caminar y otro se encontraba inconsciente en la parte de arriba del cerro lo cual se solicitó el apoyo del helicóptero lo cual nos brindó el apoyo y uno arribó este con varios compañeros paramédicos rescatistas de PC del estado protección civil de Tlanepantle y protección civil de aquí de Tlayacapan los cuales brindaron el apoyo lo cual bajaron al primer lesionado lo cual ya fue trasladado segundo lesionado el inconsciente que así nos lo reportaron ya fue trasladado por el helicóptero lo cual ya arribó a este al hospital general de Cuaucla lo cual nos apoyó la Cruz Roja para trasladarlo de la unidad del helicóptero hacia el hospital general de Cuaucla su nombre jefe mi nombre es Ángel Armenta Aguilar paramédico de Tlanepantla lo cual vengo a bordo con cuatro paramédicos más de Tlanepantla a bordo de la R06 de Tlanepantla bueno pues nada pues agradecerle mucho su labor y por apoyar a los compañeros y a todos los que lo acompañan claro que si lo cual me encontraba en la parte de abajo coordinando todo con los compañeros que anduvieron en la parte de arriba yo me encontraba al pie de la ambulancia para estar solicitando apoyo lo cual a donde ella se encontraba casi no había señal muy bien pues muchas gracias y gracias por el apoyo gracias hasta luego y entonces pues el primero pues nada más le abrió y al otro que estaba más abajo pues ya toda la piedra desapareció pero la piedra que de donde se botó del de porque se estaba tratando de zafar porque se cuenta que la cuerda por lo que entendí se les atoró y entonces la fuente eh